Bueno, Gustavo, y hablando de músicas en la región, hoy me encuentro en un lugar donde audicionan varias bandas del país y de todos los géneros. Le digo esto porque hablando de forma bastante convencional, cuando nos referimos al patrimonio musical de la región, desde el sector cultural, ese concepto tiende a reducirse a ritmos ancestrales, como el bambuco, que fue definido hace varias décadas por los poderes locales, como el ritmo que nos identifica. Nos encontramos con un territorio mucho más rico y diverso que el sugerido por los estereotipos. Siguiendo una constante que es además nacional, estamos hurcados por múltiples tendencias que son a la vez el resultado de ser cruce de caminos que nos ponen en contacto con muchas tendencias distintas, así como el impacto que los medios de comunicación digitales ejercen sobre los creadores y consumidores de música, al ponerlos en contacto en tiempo real con tendencias y expresiones provenientes de todos los rincones de la tierra. De modo que nuestro territorio conviene en los ritmos propios de la región andina colombiana, con las cadencias del tango, el bolero, la ranchera y el son, llegados de distintos puntos del continente, que al fusionarse dieron como resultado una versión propia del desencanto amoroso que los vendedores de discos y los impulsadores de las estaciones radiales bautizaron como música de despecho. Nuestro máximo exponente en este terreno sigue siendo hasta hoy don Luis Ramírez, el prolífico intérprete y compositor conocido por todos como el caballero gaucho, un hombre que ha llevado su mensaje de desarraigo más allá de las fronteras nacionales. Pero la mezcla de corrientes y lenguajes no termina allí. Como resultado del mestizaje, Pereira y Risaralda han acogido de hecho suyas tendencias tan dispares como el vallenato y la salsa, el reggae y el rock and roll, entendido este último como los muchos caminos inventados por sus forjadores desde su aparición oficial en los Estados Unidos, una década después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y el resultado de todo ello es un colorido universo de tendencias que hoy enriquecen el panorama de la región, con agrupaciones y solistas que se expresan en todos los géneros imaginables y que intentan mantener una comunicación con sus audiencias a través de la internet, de producciones discográficas ilimitadas y de conciertos que ha generado con el tiempo una escena musical con características propias, que bien vale la pena conocer si pretendemos de veras acercarnos al ancho mundo de lo que suele llamarse el patrimonio cultural.